Pará, 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 escuchame una cosa, yo lo que voy a hacer ahora es darme vuelta, ¿viste? Porque esta silla es una pija, no es como la silla game, ¿viste? Que se dan vuelta sola, así que me voy a tener que dar vuelta yo con la silla. Yo me voy a dar vuelta, hago como que no los vi, yo ya sé, empecé a grabar todo, pero yo no los vi, yo no los vi, acuérdense de eso, vamos a hacernos los pelotudos, me doy vuelta y hago, eh, qué sorpresa, ¿cómo andan? ¿Estamos bien? Vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¡Uy, qué quilombo! ¡Hey, hey! ¡Hola! ¿Cómo andan? No los había visto. Bienvenidos a todos a un nuevo video en este canal, en el cual lo voy a arrancar de una manera distinta, ya que voy a empezar narrando la historia de una futura joven promesa. Todo comenzó en tierras ganesas, donde nacería este muchacho, pero con tan solo 3 años de edad tendría que mudarse con su familia a Francia. Obviamente se tenían que ir a Francia estos africanos, hijos de puta, no se podían ir a Uruguay, a México, no, no, a Francia se tenían que mudar después para lo único que viene a la Argentina es para vender remeras, trucha y pelearse con los vecinos de la zona. Bueno, también cabe aclarar que su partida a Francia no fue porque sean africanos, sino porque al nacer a este chico lo diagnostican con enanismo y tendría que pasar por un proceso similar al de Lionel Messi. El joven pasó allí toda su infancia, la cual estuvo plagada del deporte que más ama, el fútbol. Y a pesar de su condición, se probó en varios clubes franceses para ver si podía hacer su sueño realidad. Los ojeadores se quedaban boquiabiertos siempre que lo veían jugar por su velocidad, su agilidad y su facilidad para encarar. Muchos lo comparaban con que iba a ser el próximo Neymar. Hasta que este chico les decía de qué jugaba, ya que él tenía el capricho de que quería ser arquero. O sea, te diagnostican con enanismo, me dís un metro sesenta de pedo y encima querés ser arquero teniendo la habilidad de Neymar. No, no, no. O sea, aparte de que sos un pendejo embustero y estafador, encima querés ser pelotudo. O sea, sos estupido. Sos el combo completo para que te caguen a trompadas. A ver, capaz que no se lo decían de una forma tan brusca, pero sí le querían hacer ver que su futuro no estaba entre los tres postes. Pero esto haría enfurecer más y más a nuestro protagonista, hasta que un día explotó y desató toda su furia en una prueba con el París Fútbol Club. Aunque toda esa furia no la desató en los terrenos de juego, sino que contra los dirigentes, ya que amenazaría de muerte a varios de sus familiares y no les quedó otra que darle un contrato y ficharlo como nuevo guardameta. Enano, violento, calentón, embustero, pícaro y goloso son algunos de los adjetivos que podemos adjudicarle a este jugador. Pero lo más interesante de su historia está en algo tan simple como su nombre. Porque hoy arranca la carrera de Eso Cuculu, traducido al Yoruba, idioma oficial de Ghana, como el rey petizo. Literalmente. O sea, si vos lo buscas en el translate de Google, te aparece rey petizo. Te vas a cagar de risa. Pero mientras el mundo lo conozca como Eso Cuculu, entre nosotros, los pibes, la bandurria, lo vamos a conocer como el Peti. Bienvenidos, gente, ahora sí, a un nuevo video en el canal y bienvenidos al primer episodio del modo carrera arquero con Eso Cuculu, con el Peti, con el rey petizo, en el cual vamos a estar haciendo un modo carrera que se basa en un arquero con enanismo. Un tipo que tiene la velocidad y la habilidad de Neymar Jr., pero que tiene el capricho de ser arquero y que va a hacer todo lo posible para lograr ese sueño, incluso amenazar a los propios dirigentes de su club. Acá van a estar viendo la creación del personaje. En los rasgos faciales quería darle la cara más de culo roto posible y creo que lo logré. Creo que tiene cara bastante de enano calentón y con eso yo me quedo bastante tranquilo. Si quieren, después en algún momento en el feed de YouTube o lo que sea, les puedo dejar la listita de cómo pueden crear a Eso Cuculu para sus modos carrera, pero por ahora les dejo ahí la creación del personaje y obviamente el equipo en donde vamos a empezar, porque como ya dijimos, vamos a arrancar en el Paris FC. Eso Cuculu, el Peti, amenazó a los dirigentes de este equipo y hoy va a formar parte de la plantilla. Juegan con 1-4-2-3-1 y yo estoy muy emocionado de que arranque esto, así que vámonos directamente a ver el primer entrenamiento del Peti con el Paris FC. El Club. Y ahí ya están viendo en sus pantallas la presentación oficial del Peti como nuevo arquero del Paris. No, le hicieron hasta presentación, una cosa de loco, ¿no? Los tiene cortito, cortito con las amenazas. Es increíble. Pero bueno, ahí lo ven a Eso Cuculu presentado como nuevo jugador del Paris. Saluda a sus compañeros de equipo, causa una buena impresión en el nuevo equipo y ahí ya vamos a estar viendo las opciones. Haz que todos sepan que estás listo. Motiva a tus compañeros de equipo o el trabajo duro comienza hoy. Y el Peti se quiere mostrar, ¿viste? Porque el Peti se quiere mostrar, tiene Instagram, tiene seguidores y el chabón siempre se quiere mostrar, ¿viste? Muestra un poco los apps, ahí muestra un poco el ojete. Y acá van a ver un poco el entrenamiento del Peti. Acá van a ver un poquito ahí que ataja pelota, ¿viste? Muchos decían, pero tiene que ser jugador de campo. Él es el nuevo Neymar y el tipo quiere ser arquero y lo está demostrando porque los entrenamientos está bastante, bastante bien. Obviamente se comen muchísimos goles porque el tipo mide un metro sesenta, de pedo encima, medio metro sesenta con las inyecciones que le pusieron en el orto, pero ataja bastante bien. Y acá lo puso a entrenar tiros libres. ¿Podemos estar en presencia del próximo Chilabert? No, yo pregunto, yo hago esa pregunta, yo se las dan a ustedes y ustedes díganme. Ahora, vamos a ir a los ajustes del juego. Vamos a estar jugando en clase mundial, no en leyenda, porque si lo pongo en leyenda las defensas van a ser más férreas, con lo cual no van a haber muchas chances de que nos ataquen. Con lo cual pongo la dificultad en clase mundial para que la defensa sea más boluda y nos puedan atacar muchísimo más, digo. Después, la cámara que voy a utilizar como arquero es punta a punta, porque la Pro está bugueada. La buguearon el año pasado y todavía no la arreglaron, estos hijos de puta, así que voy a utilizar esta cámara punta a punta que para mí es la más cómoda para jugar. Y después le puse algunas personalizaciones en la configuración del juego del usuario y de la CPU. Estos sliders los saqué del canal de Sebas PVD, que bueno, es un chabón que es famoso por hacer modos carrera arquero. Y estos son un poco sus sliders. Les cambié alguna cosita que otra para que tampoco sea tan en contra mía. Como por ejemplo, creo que el error al primer toque del rival lo tenía en 5 y yo lo puse en 15 para que tampoco sea un desparpajo. Pero yo creo que son unos sliders bastante buenos que van a ayudar al equipo rival a que nos ataque muchísimo más y tengamos más chances de atajar las pelotas. Trofeo de campeones en Turquía. Tenemos torneo de pretemporada. El París, que está con varios equipos de segundas divisiones de todo el mundo. Y ahora vamos a arrancar con un partido contra el Gaziantep. Equipo turco, si no me equivoco, primer partido del París y el técnico lo pone de suplente a Kukulu. Lo saca al Peti en el minuto 56 de partido en donde estamos uno a uno. Señoras y señores, se viene el debut del número 69, el pícaro y goloso Peti. Y muchachos, ahí pueden ver que se abren las puertas del estadio y va a llegar el favorito de todos. Ahí está el Peti. ¿Qué sacamos un defensor? Este tipo no tenía los de arquero. ¿Qué sacamos un defensor? Vamos a jugar con uno menos. Vamos a jugar con uno menos. Buenísimo. Este equipo es más pelotudo que el Peti en sí. Pero ojito, porque en la primera de partida... ¡Jamel! ¡Gol del París FC! La primera pelota que tiene el París luego de la salida del arquero titular y la llegada del Peti. ¿Hay gol del París? ¿Puede ser que el Peti sea el amuleto del equipo? Yo pregunto. Yo pregunto. Porque sale el Peti a la cancha y en la primera que tiene el París adentro un cabezazo del número 17. Nos ponemos 2 a 1 arriba. ¿Será el Petiso de buena suerte? Al final, ¿los enanos le darán buena suerte a los equipos? Yo no sé. Yo lanzo la pregunta y que el FIFA me lo responda. Porque acá vemos en los juegos del París y tocan por acá, tocan por allá. López con Vilagogi. Uy, escupí todo. Vilagogi con pase para Manduki. Viene López. Se amaga el arquero. El tiro. Vilagogi. ¡Gol! 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 ¡Gol del París! Guilagogi con el gol luego del rebote del tiro de López. Y mirá, yo te digo una cosa. Antes estuve probando un poco el equipo. Hice como un modo carrera de prueba y estuve viendo a varios de estos jugadores. López es literalmente el Neymar del equipo. No, no. Lo que encarece, muchachos. Lo que la pisa es una cosa de loco. Y este Guilagogi es una vetia también. Encara por la banda como loco. Nada, la verdad que tenemos un muy lindo equipo, pero cuando sacan del medio los jugadores rivales. Pelota para Zagal. Encara hacia el medio. ¡El Peti! ¡El Peti con la primera tajada del modo carrera! Acá ven la repetición porque estáis por después. No te la muestra. Son unos hijos del puta. Pero acá vemos la taja del Peti. Ahí está el Peti que la taja con el canto de la mano. Acá van a ver la repetición de vuelta con el canto de la mano. Y pegan el travesaño después. Si no fuese por el Peti tendríamos el segundo del equipo rival. Pero hablando del segundo salen a la contra con Figueiredo. Y cuidado con esta. Cuidado con esta porque si viene Markovic. Markovic que puede pegarle la pelota. ¿Qué va a hacer? Encarece al medio. No. ¿Qué hizo? Yo te juro. Pensé que le iba a pegar. Y se quedó parado el Peti. El Peti se quedó frisado. Pensó que le iba a pegar y al final tiró un centro. No sé qué pasó. Pero gol del rival. Primero gol que le meten al Peti en el modo carrera, chicos. Ay, 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 ay. Cuidado con esta. Ojo que no me lo empaten acá. Minuto 75. Pelota de Merkel. Ojo con este Merkel que picante. Pelota otra vez para Markovic. Ojito con Markovic. Que tira bien los centros. Markovic al medio. Empata el Gassiantep. Me quiero cortar los huevos. Gol del Gassiantep. Empata el partido. Lo ganábamos 3 a 1. Y nos lo empatan en dos jugadas. Y cuidado, muchachos, porque hay lateral. Minuto 81. Se puede venir el cuarto. Este Markovic que está haciendo el partido de su vida. Kitsiu con el pase al medio para Merkel. Cuidado con Merkel que puede patear. Pero Alkelin que lo marca. El Peti. El Peti, 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 Peti. Ahí está. Volvió a aparecer el enano. Ojo. Última jugada. El Peti le gusta salir en los corners. Se viene el centro. No, Peti vuelve. Peti vuelve a la coche de la nora. No, pero saquenla de ahí. La puta madre. Salí. Salí vos, Peti. Qué sé yo. No sé. Sáquenla. Ay, 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 ay. Qué debut, eh. Ay, ay, ay. Qué debut. Dos atajadas tremendas. No metieron dos goles en dos minutos. Después, el Peti que se va con una cara de orto. Bueno, igual. Se va con una cara de orto todo el tiempo. Siempre tiene cara de ojete. Pero... Ay, podía haber sido mucho mejor el debut. Lo ganamos 3 a 1. Nos lo empataron. En la última, el Peti quiso salir en el corner porque le encanta salir en los corners. Es otra cualidad que tiene él. Bueno, cualidad o pesadilla también. No sé cómo decirlo. Pero ahí lo ven. El Peti iba a ser un gran partido, pero esos dos goles dictaminan mucho lo que puede ser el futuro del Peti en el equipo. Acá lo ven ahí a todo el banco de suplentes. Ahí está un poco de queratina, creo. Ahí arriba se están medio falopeando en el equipo. Cuidado, porque Gilabogui anota en el empate. No, no. Anota para el 3 a 1 y después no lo empataron, eh. No, que la prensa hable bien. Porque a nosotros nos tiran mierda de todos lados. A nosotros nos tiran mierda de todos lados y después nos hacen ver como los villanos, eh. Te hice por la concha de su madre. Ahora viene el partido contra el Tenerife, que nos sumaron en la primera fecha y nosotros sumamos un puntito. Así que, capaz que en este partido podemos llevarnos la primera victoria del modo carrera entre el Peti en el minuto 55 y yo, yo me voy a la cancha. Yo me voy a la cancha a ver al Peti jugar. Ahí están las banderas del Tenerife, pero a nosotros no nos interesan las del París porque entra el favorito de todos. ¡Entra el Peti a la cancha! Otra vez sacamos un defensor. Nosotros somos pelotudos, yo no sé qué nos pasa. Pero bueno, muchachos, va a arrancar el partido. Entra el Peti y en la primera en la que entra el Peti viene el Teto Medina con la pelota. ¡Alexandre con pase al medio con el Adi! ¡Cuidado con el Adi! ¡Al medio con su compañero! ¡Apá! ¡Peti, Peti, Peti! ¡Apía que tiraba! ¡Y aparece de nuevo el Petizo! ¡Mirá lo mal parado que estaba el Peti! ¡Lo vamos a ver ahora! ¡El pase para Apiá! ¡Y mirá lo mal parado que estaba! ¡Mirá, espérate! ¡Se fue al segundo palo por alguna razón! ¡Patea Apiá! ¡Y la mano que mete el Peti cambiando de lugar! ¡Acá lo vemos de vuelta! ¡No, no! ¡Terrible! ¡El Peti es para miniatura esta! ¡Esta atajada es para miniatura y para que la cuelgues en tu casa ahí! ¡En el living, en la cocina o en el centro de tu ojete! ¡Terrible atajada el Peti! ¡Y muchachos, se vuelve a venir el Tenerife! ¡Cuidado con esta! ¡Se la dan al Peti! ¡Y juega el Peti! ¡Apa! ¡Ole! ¡A ver el Peti! ¡A ver Peti! ¡A ver Peti! ¡Fútbol, fútbol, Peti! ¡Fútbol, fútbol, Peti! ¡Terrible! ¡No, lo del Peti! ¡Lo del Peti con la pelota en los pies es una cosa de loco! ¡Se viene a Alexandre con paté para borrarse! ¡Sí! ¡Tranquilo el Peti! ¡Que pide tranquilidad! ¡Eh, muchachos! ¡Con cabeza fría! ¡Uy! ¡Para! ¡Para que salió el Peti! ¡Para que salió el Peti! ¡Otra cosa que le encanta al Peti es salir jugando con la pelota! ¡No tiene miedo de jugar! ¡El Peti no tiene miedo de jugar! ¡Y cuidado que sale! ¡Cuidado que sale el Peti! ¡Ojo con esta! ¡Gori! ¡Gori con pelota para Hammer! ¡Ojo! ¡El Peti! ¡El Peti solo! ¡El Peti solo! ¡Puede salir con el Peti! ¡Gol del Peti! ¡No! Igual me parece que fue upside de mi compañero antes Así que... Bueno, ya fue Seguimos 0 a 0 el partido Se viene el corner ¡Cabezazo! ¡Ojo! Que queda el rebote ¡Cuidado con el achileno! ¡Ah! ¡Hamel! ¡Hamel! ¡Gol! ¡Gol del París! ¡Ay! ¡Gol de Hamel! ¡Ay! ¡Gol del delantero! ¡Número 17! ¡Que anota! Su nombre en el marcador 1 a 0 Que gana el París Y muchachos Esta puede ser la primera victoria del París En el modo carrera Muchachos Acabe la repetición La chilena Que fue una verga Una pija esa chilena Pero le quedó el rebote justito a Hamel Para que haga esa volea magistral 1 a 0 arriba Pero el partido todavía no terminó José Ángel El teto Medina Cuidado con esta Se viene José Ángel ¡El centro! ¡No! ¡Petty! ¡Petty! ¡Qué pedazo de pelotudo! ¡Eh! ¡Está bien offside! ¡Ay! ¡La concha de tu hermana! ¡Está bien offside! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Me llegan a meter ese gol! ¡No! ¡Amigo! ¡El Peti no se movió! ¡No se movió el Peti! ¡No se movió! ¡Dios mío! ¡Minuto 80! ¡A ver si podemos liquidarlo con Hamel! ¡Pelota para Gori! ¡Dale Gori! ¡Metete en el área! ¡Aaah! ¡Y eso juez! ¡Y es penal! ¡Y es penalty shootout! ¡Es penalty shootout! ¡Ahí está penal para el Paris! ¡Eh! ¡Quiero la roja juez! ¡Ay! ¡Mirá como le sacas amarilla! ¡¿Quién te puso la guita?! ¡¿Quién te puso la guita?! ¡Hijo de puta! ¡Dale Hamel eh! ¡Por el doblete papá! ¡Por el doblete lo tenés que meter! ¡Hamel querido va! ¡Hamel! ¡Dale! ¡Pegó con una displicencia! ¡Iba así la pelota! ¡Así! ¡Parecía Michael Jackson haciendo el moonwalk! ¡Parecía! ¡La pelota iba despacito despacito! ¡Viene el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué carajo pasó? ¡Gol! ¡Del Paris! ¿Qué pasó boludo? ¿Qué pasó? ¡Gol de Gilabogui otra vez en este caso de cabeza! ¡Pero me encantaría ver lo que pasó entre el arquero y el defensor que estaba en el primer palo! ¡O sea! ¡No sé qué carajo pasó! ¡Vino el centro! ¡Cabeció Gilabogui y parece que hubo un problema ahí! ¡No! ¡No! ¡La iba a despejar el defensor! ¡Pero el arquero se la mueve con los dedos y termina entrando! ¡No! ¡Son un desastre todo tipo! ¡Pobrecito! ¡Me da hasta pena meterles un gol acá! ¡Bueno! ¡No! ¡La tocó! ¡No! ¡Qué cosa de loco! ¡No entendí nada de ese gol! ¡Pero lo que sí entiendo! ¡Es que si nosotros tenemos más goles que el rival! ¡Es porque hemos ganado el partido! ¡Muchachos! ¡Primera victoria del Paris Football Club! ¡Y muchachos! ¡Me parece que con esta victoria el Petit se asienta en el arco del Paris! ¡Cuidado muchachos! ¡Porque el Petit se está ganando minutos! ¡Y puede que se esté ganando la titularidad! ¡Ahí aparece el Petit con la remera de los jugadores de campo! ¡Cualquier cosa! ¡Pero ojito! ¡Cumplimos todos los objetivos! ¡El técnico está muy contento! ¡La confianza está subiendo! ¡Y estamos ahí nomás! ¡De entrar en el once inicial del Paris! ¡Muchachos! ¡Cuidado con el Petit! ¡Está sonriendo! ¡Míralo el Petit boludo! Igual está sonriendo con una cara de asesino ¡Yo no sé si está contento o que acaba de matar a alguien! ¡Pero bueno! ¡El Paris mantiene la portería imbatida contra el Tenerife! ¡Victoria 2 a 0! ¡Y ahora nos vamos al último partido del video! ¡Como también el último partido de este torneo en Turquía! ¡Jugamos contra el Hull City! ¡Que ganó un partido! ¡Perdió el otro! ¡Nosotros ganamos con 4 puntos! ¡Y si ganamos este partido! ¡Podemos incluso hasta salir campeones del torneo de pretemporada! ¡El Petit entra en el minuto 63! ¡Y muchachos! ¡Que se enciendan las luces! ¡Que prendan las luces del estadio! ¡Porque llega la pieza clave! ¡Llega el amuleto muchachos! ¡Llega el favorito de todos! ¡Ahí lo vemos al Petit! ¡Que hace los precalendamientos! ¡Sacan a un defensor como siempre! ¡Y ahora sí muchachos! ¡Nos vamos al partido! ¡Entra el Petit! ¡Y en la primera que entra el Petit! ¡Se viene el equipo rival con Cristi! ¡Robamos la pelota y a la contra se va el Paris! ¡Y si esto termina en gol! ¡Es porque el Petit es el amuleto! ¡Se viene el Chahiri! ¡¿Y esto es gol Chahiri?! ¡¿Es gol Chahiri?! ¡Decime si es gol Chahiri! ¡El amuleto! ¡Gol del París! ¡Gol del París! ¡Gol del París! ¡Y yo te dije! ¡Hay que meterlo en el ano! ¡Lo tenés que meter al Petit! ¡Porque si el Petit está en la cancha suceden cosas hermosas! ¡Y si ustedes miran! ¡Pero el Petit no toca ni la pelota! ¡Bueno! ¡Tranquilos! ¡Su presencia! ¡Ya es una cosa de locos! ¡Su presencia es mágica! ¡Es esplendorosa! ¡Y hace que a estos jugadores se les prendan la lamparita! ¡Se les prenda el foco! ¡Y hagan cosas como estas! ¡1 a 0! ¡Gana el París! ¡Y ojito acá! ¡Porque Chagiri le da la pelota a Hanin! ¡Y mirá lo que hace el Petit! ¡El Petit sale y le chorea la pelota! ¿Qué hacés Petit? ¡Y encima va a salir Petit! ¡Quédate ahí! ¿Qué hacés Petit? ¡Ay! ¿Pero qué hacés Petit? ¡Tocan la pelota! ¡No Petit! ¡Pará Petit! ¡No salgas Petit! ¡Pará Petit! ¡Igual metió un lindo paso para lo... ¡Ojo! ¡Que está solo! ¡Está solo el Petit! ¡Puede ser el gol del Petit! ¡Gol! ¡No me la contés! ¡No me la contés! ¡Gol del Petit! ¡Gol! ¡No! ¡Pará! ¿Qué? ¿Qué hacés? ¡Me lo dedicó a mí! ¡Pará! ¡Pará Flaco! ¿Qué te hice yo? ¡No! ¡Pero yo te dije que no salgas porque no querías que salgas! ¡No! ¡Pero boludo! ¡No! Bueno me dedicó el gol del Petit! ¡No! Me van a matar un familiar. Me parece que el Petit me está amenazando. ¡Ay! ¡Perdoname Petit! Disculpame. Te pido perdón de rodillas si querés. Pero yo te lo dije por tu bien boludo. No pensé que ibas a meter un gol. ¡Gol del Petit! ¡Muchachos! ¡Y ojito que le devuelve la pelota! ¡Ay Petit! ¡Ole Petit! ¡Petit! ¡Petit! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¿Y se va el Petit? ¡No le importa nada! ¡Se va el Petit! ¡Pase atrás! ¡Mirá! ¡Mirá el Petit tocando la pelota! ¡Es como todo un mediocampista! ¡Pelota para acá! ¡Pelota para allá! ¡No! ¡Lo del Petit es una locura! ¡Lo del Petit es una locura! ¡La tira por arriba! ¡No! ¡Petit! 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 ¡Olé! 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 ¡Petit! ¡Petit! ¡No! ¡Esto es un fútbol champán! ¡Terrible! ¡López! ¡Conchajinol! ¡Las ne! ¡Viene las ne! ¡Pase al medio! ¡Otra vez para las ne! ¡Atena al arco! ¡La concha de su madre! ¡Se viene Vilagogi! ¡Gol! 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 ¡No sé cómo carajo se llama este tipo! ¡Pero sí! ¡Cómo sé! ¿Qué? ¡No! ¡Sé cómo sé deletrar gol! ¡Ahí está! ¡Esa es la frase gordo! ¡Empezá a hablar como corresponde con una persona normal! ¡Eh! ¡Gilagogi! ¡Gol! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Gol! ¡Tres a cero! ¡Nada! ¡Es que boludo! ¡Es que el Petit entre! ¡Si el Petit entra a la cancha sucede en este tipo de cosas! ¡Y esto! ¡Y esto parece una historia! ¿No? ¡Esto parece una historia! ¡Obviamente el partido termina! ¡3 a 0! ¡Victoria! ¡Y ojito! ¡Que podemos ser campeones de este torneo de mierda! ¡Pero bueno! ¡Ya es el primer título! ¡Yo lo cuento como el primer título! ¡Pero me encanta la historia de estos tres partidos! ¡El primero fue una cosa como que para que conozcan al Petit! ¡Mostrar un poco sus cualidades! ¡Aunque le metieron dos goles! ¡Cosa que puede pasar al Petit! ¡Al Petit siempre le meten un gol por partido casi! ¡Pero después! ¡El segundo partido fue para sentarnos en el arco del París! ¡Y el tercero es para mostrar estas cosas que tiene el Petit! ¡Estas acciones ofensivas que te cambian el partido! ¡Realmente! ¡Y ni siquiera tiene que aparecer el Petit para que cambie el partido! ¡Simplemente tiene que estar en la cancha! ¡Con que esté en la cancha su presencia ya hace que al París le cambie la cara y pase a ganar el partido! ¡Este tipo! ¡Este hijo de puta! ¡Que después vas a la salada y te vende una remera de Argentina con 4 estrellas! ¡Si! ¡Este hijo de puta que me señaló que me dedicó el gol! ¡Este muchacho le da la victoria al París con tan solo estar presente en la cancha! ¡Una cosa de locos! ¡Lo que también es una cosa de locos es que no ganamos el torneo boludo! ¡El Estirol Praia ganó! ¡Ganó los tres partidos! ¡Pero con quién jugaron estos muchachos! ¡Con quién jugaron! ¡Con defensores de Belgrano boludo! ¡Los tres partidos ganaron estos tipos! ¡Pero bueno! ¡Tranquilos muchachos! ¡Porque en el episodio que viene arrancamos la liga! ¡Partido frente al Valencians! ¡Pero yo creo que después de estos tres partidos que jugamos! ¡El Petit merece una mejora! ¡Para mí que el Petit merece una mejora! ¡Así que vamos a los atributos y le metemos uno en portería! ¡Otro en colocación! ¡Le metemos otro en atajada! ¡También le voy a poner otros dos puntitos en el saque! ¡Y después me voy al tiro! ¡Porque yo quiero entrar al Petit para que sea el mejor pateador de tiros libres! ¡El mejor arquero pateador de tiros libres y penales también! ¡Así que muchachos! ¡Acá lo vemos! ¡Le puse ahí un par de atributos! ¡Y acá les pongo la mejora de perseguir! ¡El defensor se recupera más rápido y persigue al rival cuando la posición cambia! ¡Así que ojito con eso! ¡Que capaz que nos pueda llevar un poco en defensa! ¡Muchachos! ¡En el capítulo que viene el Petit debuta con 71 de media! ¡Ojito con el Petit! ¡Que ya la está rompiendo toda! ¡Tuvo una pretemporada maravillosa! ¡Y en el próximo episodio arranca la temporada! ¡Acá lo vemos al Petit ya con su 71 de media! ¡Y ahora sí muchachos! ¡Cerramos este capítulo para acá! ¡Pero antes de que se vayan! ¡Les quiero comentar dos cositas que también se las voy a dejar en el feed de YouTube! ¡Porque son dos cuestiones! ¡La primera! ¡El tema de las manos! ¡Ok! ¡Explico! En el juego podés poner que se activen las manos O sea, cada vez que pegan las manos obviamente va a hacer falta Y capaz que esto puede venirnos muy bien si la llegamos a activar Y pueden haber muchos penales Así que capaz que si la activamos puede haber un penal en nuestra área Y pueden haber más apariciones estelares del Petit Así que ustedes me dicen ¿Activamos las manos o no las activamos? En el capítulo que viene las voy a activar simplemente como prueba Pero después ustedes me dicen que quieren hacer Y después lo otro es los atributos Son los puntos de mejora ¿Cómo quieren que los distribuyamos? ¿Los ponemos cada vez que nos lo ganemos en el juego con los entrenamientos y el FIFA nos los de? ¿O nos ponemos como objetivos nosotros para después ponerlos? Ejemplo, si ascendemos nos ponemos puntitos Si ganamos la liga nos ponemos puntitos Si, no se, ganamos la Champions nos ponemos puntitos Ese tipo de cosas ¿Quieren que lo hagamos mediante que el juego nos de los puntos? ¿O que nos lo ganemos nosotros con objetivos que nos pongamos? Me lo dejan abajo en los comentarios y también en el feed de YouTube Que se lo voy a estar dejando por allá también Pero por ahora me voy a ir retirando Como siempre quiero que le dejen un like a este video si les gustó Suscríbanse al canal si no lo están Activen la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ningún otro video Compartan, comenten lo que ya les dije Obviamente también me siguen en mis redes sociales que las tienen abajo en la descripción Y ahora sí nos vamos retirando de este primer capítulo Que va a quedar marcado en la historia Y como siempre yo me voy despidiendo Me voy a la poronga Y espero que ustedes también nos estén moviendo a la próxima Con mucho más, con mucho mejor Y con el debut oficial del Petit en la segunda división francesa ¡Gracias!